¿Cómo está? Bienvenido a su sector de salud. Le traigo información importante. Hoy le hablaré sobre el síndrome de Gilles de la Touré. Es un problema que afecta al sistema nervioso central y le causa tics. Los tics son movimientos o sonidos que una persona no puede controlar y que se repiten una y otra vez. A veces un niño puede ser capaz de contener un tic durante un breve periodo de tiempo, pero la tensión se acumulará en su interior y al final el niño se verá obligado a hacer el tic. Pueden ser tics motores, son contracturas o movimientos involuntarios que se hacen sin poder controlar. Incluyen parpadear, agitar la cabeza, sacudir los brazos o encogerse de hombros. Los tics vocales son sonidos que una persona hace con la boca y que no puede controlar. Entre ellos están aclararse la garganta, carraspear, gruñir, resoplar y toser. Lo importante son los buenos hábitos, no las excepciones. La salud es el regalo más grande. Cuídate y protégete.